El Presidente de la República ha decidido echar mano de una facultad que le da a la Constitución, que el texto llama observaciones, formulación de observaciones, lo que coloquialmente conocemos como derecho de veto. Ha dirigido el Presidente de la República a la Comisión Permanente, un escrito que convoca, que llama a las cámaras a sesionar y hace consistir, como bien lo saben ustedes, las observaciones en la eventual modificación de 10 artículos de la Ley de Responsabilidades. Quizás la parte nodal de esta formulación de observaciones la constituye el contenido de los incisos B y C del artículo 32, para eximir, esa es la intención del pliego de observaciones, para eximir a los particulares de la obligación de presentar las declaraciones a que hace alusión la propia Ley de Responsabilidades. Vamos a procesar esta formulación de observaciones. La Comisión Permanente se reunirá el próximo miércoles, como cotidianamente lo lleva a cabo, y seguramente habrá de acordar cuando darle curso, darle causa a estas observaciones. En mi caso, estaré pendiente y ya desde ahora he entrado en contacto con algunos de los coordinadores parlamentarios de otras fracciones, para tener idea de cuándo podría celebrarse el periodo extraordinario. Hoy no hay fecha, pero nuestra intención es procesarlo cuanto antes. Entonces, creemos que a este ejercicio constitucional de una facultad hay que darle atención pronta, primero porque esto genera seguridad, es decir, certeza a los destinatarios, los empresarios, aunque hay una alusión limitada en el caso del artículo 32, no son cualquier empresario, cualesquiera, pero creo que tenemos que resolverlo cuanto antes. Y aprovecho de una vez para fijar la posición del grupo parlamentario que represento. Nosotros encontramos razonables los argumentos que esgrime el presidente en su escrito de observaciones, porque aunque seguimos convencidos de que los empresarios que le prestan servicios o hacen obra pública al gobierno, que son beneficiarios con concesiones, que no son sino la posibilidad de aprovechar bienes que son del Estado o prestar servicios que en principio le corresponderían al Estado, esta prestación o esta actividad productiva o comercial está regulada. Es decir, los empresarios con el marco jurídico vigente también tienen obligaciones que cumplir y por eso en lo general encontramos ajustadas, razonables, ajustadas a la Constitución y a la pretensión de transparentar y de que los empresarios con un marco jurídico propio también rindan cuentas. Nosotros vamos a expresar nuestra solidaridad convertida en argumentos y en votos a las observaciones del presidente Enrique Peña Nieto. Y respecto del relevo del partido, necesitamos a una o un dirigente conocido y conocedor, es decir, tiene que ser alguien cuyo prestigio conozcamos todos, los priistas desde luego, y también que conozca las entrañas de un partido que si bien es histórico, es un partido con enormes retos, es decir, no puede vivir de prestado de cuánto hemos logrado en los años anteriores. Tendremos que hacer el mayor de los esfuerzos para consolidar a nuestra organización, tanto sectorial como territorial, pero tener una visión mucho más amplia y partir de la base que sólo con la militancia no ganamos. Por lo tanto, de entrada hay dos retos, consolidar a nuestra organización, decía yo, sectorial y territorial, e ir hacia los ciudadanos sin filiación partidaria, que por cierto son los más, que están en espera de partidos que les ofrezcan o que formulen planteamientos inteligentes, interesantes, con compromiso social, con una idea clara de cuáles son las demandas contemporáneas y con la acreditación de que no sólo hay voluntad, sino capacidad para hacerle frente a los retos del presente. ¿Cómo volvió esto para Emilio Gamboa? Emilio Gamboa ha expresado que no tiene interés por ser considerado para la dirigencia. Emilio Gamboa es un político hecho, pero es un gran líder de nuestra bancada en el Senado y yo me atengo a lo que él ya declaró. Por último, el Consejo Político, perdón, ¿cuándo se reúne el Consejo? El Consejo Político se reúnerá en los próximos días. Los estatutos establecen que deberá lanzarse la convocatoria en los 60 días posteriores a que se produzca la renuncia. De suerte que tenemos un plazo olgado. Mi expectativa es que no tarde mucho, porque este es un partido que no puede quedarse aturdido con lo que le ocurrió el 5 de junio, menos anclado a lo que pasó el día de las elecciones. Claro, diagnóstico, catarsis, análisis profundo de lo que ocurrió, análisis numérico, pero una vez que haya concluido este ejercicio, a caminar a prisa para adelante, porque el tiempo apremia. La medida anunciada acredita la responsabilidad con la que se manejan las finanzas públicas. Es decir, la condición de la economía, que no es privativa del gobierno, es decir, el gobierno es un ente central de la vida pública y por supuesto de la economía. Las finanzas públicas son capitales, pero no solo es un asunto de finanzas públicas. De suerte que esto demuestra que se ejerce con responsabilidad la tarea en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y algo importante es que el apretón de cinturón recae en el propio gobierno federal, en la Administración Pública Federal. Hay factores que están a nuestro alcance y algunos que están fuera de él. El precio del barril de petróleo o la relación peso-dólar son cuestiones que no están a nuestro alcance, pero el manejo responsable de las finanzas públicas sí lo está. En consecuencia, hay que responder no con una visión cortoplacista y menos pretendiendo popularidad, sino ejercer la autoridad con sentido de responsabilidad. Félix Lundis. Diputado, muy buenas tardes. Regresando a lo del veto del presidente, ya la oposición, tanto el PAN como el PRD, dicen que fue un error del presidente el no haber incluido también en ese veto el artículo 29, que es todo lo referente a las 600 mil firmas que los ciudadanos pusieron para que hubiera mayor transparencia. Si va a haber una discusión en torno a eso, si van a poder agregar este artículo o qué podrían hacer en ese tema. El otro tema es el de los maestros. Hay una primera negociación, pero insisten en que la ley no se negocia, pero desde el Poder Legislativo, ¿qué puede hacer para cooperar? Y ya que este problema se resuelva, y uno que se ha quedado ya trazado en el tintero, la chapo diputada, ya fue desaforada, pero allá en Sinaloa parece que no proceden con ese desafuero. El contenido del artículo 29 ha sido suficientemente discutido en el Poder Legislativo por meses, de tal suerte que para nosotros esa es una discusión terminada. Adicionalmente, los preceptos constitucionales y legales establecen que sólo versará la discusión sobre las observaciones, de suerte que ni siquiera el Poder Legislativo puede abrir la discusión sobre un asunto al que no se refiere el veto. Para nosotros este ha sido un asunto suficientemente discutido. De los 15 planteamientos que formularon organizaciones de la sociedad civil a este respecto, 14 fueron incorporados. De modo que hay dos maneras de analizar el contenido de los planteamientos. Nosotros lo hemos visto positivamente y 14 de 15 nos parece mucho más que razonable. Hay que advertir que las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil han sido vitales, no sólo bienvenidas, sino aplaudidas. Han sido materia prima vital, insustituible para la discusión, pero la responsabilidad de legislar recae en senadores y diputados. Por lo demás, la negociación con la coordinadora en esta, diríamos, vertiente política la ha asumido la Secretaría de Gobernación. Habida cuenta que el planteamiento de fondo que es la reforma educativa para nosotros tiene no sólo la solidez jurídica que da la abultada mayoría con la que se aprobó, tanto la reforma constitucional como las tres leyes que de ella emanaron. De modo que hacemos votos porque las inquietudes, los planteamientos, por respetables que sean, se deduzcan en el marco de la ley. No parece bueno para este país, menos para este momento, recurrir a la violencia, a la transgresión de los derechos de otros, la posibilidad de impulsar una posición de un grupo. En consecuencia, el Poder Legislativo estará atento, pero en este tramo de la atención del conflicto no hay asuntos que tengan que ver con decisiones de carácter legislativo. El asunto de Lucero Sánchez para la Cámara de Diputados está terminado. O sea, nosotros dimos trámite al planteamiento de la Procuraduría General de la República y sé, porque así nos lo han hecho saber en el Congreso de Sinaloa que han tomado nota y procesado esta decisión respecto de la cual, por cierto, la legislatura local de Sinaloa nada tiene que decidir. La decisión se tomó aquí y sólo deben dar cuenta de ella y proceder a lo que sigue. Para nosotros este es un asunto concluido. Diputado, buenas tardes. Aunque ya nos ha hecho favor de comentar la visión del partido respecto de este veto que ejerció el Presidente de la República, sí le pediría por favor un comentario, una respuesta muy puntual a la fracción del PAN que califica este veto como un veto parcial. Gracias. Es un veto parcial, ¿tienen razón? Claro que sí, porque sólo se refiere a 10 artículos de la ley y el corazón del veto está en el artículo 32 incisos B y C. Tienen razón, es un veto parcial y a esa discusión es a la que nos vamos a dedicar. Ellos señalan respecto de este veto que el Presidente únicamente busca congratularse o congraciarse con el empresariado y deja de lado a la ciudadanía. La ciudadanía ha sido, como dije, protagonista de esta modificación. Son más de 500 los artículos que integran el Sistema Nacional de Anticorrupción con ocho leyes, de suerte que reducir el análisis del Sistema Nacional de Anticorrupción a un planteamiento es perder la visión integral. Nosotros lo hemos postulado desde el principio, la creación de una fiscalía autónoma especializada, el robustecimiento de la auditoría, el hecho de que sean ciudadanos quienes se encuentren al frente de un comité que tomará decisiones trascendentales, son, entre otros, algunos de los avances que comprende el Sistema Nacional de Anticorrupción y que son, muchos de ellos, planteamientos ciudadanos que, por supuesto, merecieron el respaldo decidido de nuestras bancadas. Cerramos con dos preguntas, la primera de Elia Castillo de Milenio y concluye Federico Lamont Buenas tardes, diputado. Mi primera pregunta es, hace un momento el PAN señaló que el Congreso no está a disposición del Presidente de la República, por lo cual, no van a ir a un extraordinario en tanto, no se discuta algo más que no sea este veto presidencial. En ese mismo sentido, en este extraordinario se podría resolver aquí en la Cámara de Diputados el mando mixto que fue votado en el Senado, perdón, antes de que se cerrara el periodo extraordinario aquí en la Cámara. Las posiciones políticas todas son respetables y parte del pluralismo que hoy vivimos radica en que las voces múltiples, las voces distintas, todas tienen lugar. Al final, va a decidirlo la Comisión Permanente, de modo que quizás tengamos que dar el debate en la Comisión Permanente y no es que un poder esté al servicio de los otros. Esta es parte, es una expresión de un diseño constitucional que genera equilibrio entre poderes. Los tres poderes tradicionales del Estado, todos tenemos límites que nos impone otro de los poderes. Esto es sano, es republicano, es bueno para la democracia. El presidente tiene derecho a ejercer el veto y nosotros tenemos que reaccionar frente a él. Hay dos opciones, no más, o se logra una mayoría calificada para remontar el veto y mantener la disposición jurídica como va, o se hace caso a las observaciones con la discusión correspondiente. Para asumir las observaciones y aprobarlas, no se necesita mayoría calificada. vamos a dar el debate de cara a la nación, cada uno asumirá su responsabilidad no sólo legislativa, sino política. Yo reitero que la bancada que yo represento se muestra anuente y conforme con las observaciones y vamos a impulsar que así ocurra. La agenda del periodo extraordinario la fija la comisión permanente y no pueden ninguna de las cámaras discutir asuntos adicionales a aquellos para los que fue convocada. Eventualmente se puede discutir, lo cierto es que hoy no hay ni siquiera dictámenes, es más, no ha empezado la discusión en comisiones, lo sé porque es una decisión de hoy mismo, se ha turnado la minuta de mando mixto a las comisiones de puntos constitucionales y seguridad pública, cuyos presidentes, dicho sea, de paso, son, pertenecen al PRD y al PAN, es decir, ellos convocarán al análisis en las siguientes semanas, si no hay minutas, pues es inviable llevarlo al periodo extraordinario, nada, nada está impedido en un sistema democrático, en un sistema legislativo, como he dicho reiteradamente, donde nadie tiene mayorías. Federico. Doctor, en su perspectiva, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal lo asesoró de manera adecuada revisando el artículo 72 constitucional respecto al derecho de veto con este tema del 32 y el 29, por un lado. Por el otro lado, está listo su partido como exdirigente del PRI, exgobernador del Estado de México, para llevar en mejores términos los procesos de Nayarit, Coahuila y Estado de México en el 2017. Y por último, ¿qué comentario le merece a usted las declaraciones de su sucesor en el PRI en el sentido de que si gana Morena o Margarita Zavala en el 2018 serían unas noticias no malas para el país? La Consejería Jurídica hizo su tarea y le dio un punto de vista al presidente que el presidente observó. la firma, es decir, la autorización, el envío del documento, por supuesto que es una decisión política y jurídica del presidente. Solo como precisión, por tercera vez, no está el artículo 29. Por lo tanto, la discusión no puede versar sobre un artículo que no está observado. El 32 y otros 9, pero los 9 restantes no hacen, no hacen, no hacen, sino diríamos en términos coloquiales, redondear la disposición jurídica. La parte medular de las observaciones están en el artículo 32, incisos B y C, que sencillamente en el planteamiento es no matizar, sino eliminar las obligaciones que en principio el decreto legislativo que ya hasta ahora se envió al Ejecutivo, decía, eximir de obligaciones a quienes en ese documento se asignaban, que es a los empresarios con las características de las que ya hablé. El PRI vive permanentemente en un mundo de desafíos, de retos y las generaciones de PRIistas hemos estado a la altura de las dificultades, con mayor o menor fortuna. Hemos vivido tiempos difíciles y tiempos venturosos. De suerte que, sin desearlos, estamos listos para afrontar estos. La articulación del trabajo del PRIismo nacional corresponde al Comité Ejecutivo Nacional y las expresiones múltiples del PRI, una de ellas, la bancada en la Cámara de Diputados, estamos listos para hacer nuestra aportación. La primera de ellas es hacer bien las cosas en la Cámara, para darle motivo de orgullo y de cumplimiento del deber a nuestro partido, a nuestros militantes y hago votos para que también ocurra con la sociedad. Al PRI le toca, al PRI nacional, al PRI dirigencia, le toca esta articulación para hacerle frente a los comicios del próximo año y advierto que esto va a pasar por la celebración de una Asamblea Nacional en los meses por venir. Primero porque los estatutos establecen plazos y ya toca llevar a cabo la Asamblea Nacional. En nuestra tradición PRIista, solemos empalmar la conclusión de eventos de este tamaño con el aniversario de la Fundación del PRI. Es decir, es previsible que en marzo se lleve a cabo la conclusión de la Asamblea. Asamblea que no sólo tiene que servir para que en un ejercicio colectivo de miles o decenas de miles podamos dar puntos de vista sobre lo que ocurrió, sino lo más importante y edificante que queremos que ocurra y cómo nos vamos a comprometer. Todos los PRIistas, pero subrayadamente los que tenemos responsabilidades públicas, que tenemos tareas adicionales. y el 2018 a mí me parece distante. Todos los partidos estamos haciendo la tarea en las condiciones y la estrategia que cada quien delimite. Evito hablar de personas porque quién sabe qué ocurra y a quiénes postulen los partidos. Desde mi punto de vista, más que estudiar, analizar o especular sobre otros, tenemos que hacer el trabajo cada uno. Es decir, en lugar de analizar la viabilidad de candidaturas ajenas, primero fortalezcámonos por dentro para hacer una opción viable, atractiva, siempre responsable, que acredite, que entiende muy bien el mensaje de las urnas, aprende la lección y es capaz de hacer las enmiendas que sean necesarias para mantener y acrecentar el respaldo ciudadano. ¿Y si sus correligionarios le piden regresar al SEM? Bueno, nunca he dejado de estar en el SEM porque en mi carácter de coordinador soy parte del Comité Ejecutivo Nacional. A la presidencia estatutariamente no puedo porque en mi propio mandato hubo cambios a los estatutos de modo que quien ocupe la presidencia por más de 18 meses no puede ser nuevamente asignado. Yo estuve 33 meses y fui un priista muy entregado a mis quehaceres independientemente de los resultados y tengo el más grato recuerdo de mi paso por la presidencia del SEM. Gracias.